Ya le comentaba que el presidente nos tiene acostumbrado a que lo observemos con ese dinámico de trabajo tan importante que tiene y tan intensa. Y este recién pasado fin de semana se extremó. Estuvo aquí en Santo Domingo haciendo amplias e importantes reuniones que tienen que ver con el cargo de la primera magistratura. Y eso fue hasta el jueves. El viernes el presidente se desplazó hacia Bávaro, Punta Cana, donde habían dos eventos. Uno el jueves por la noche, que fue la Asamblea Nacional de Municipios, que se celebra cada año, donde se convocan a todos los alcaldes y regidores del país a los fines de pasar revista a lo que fue el año de trabajo. Y también renovar las autoridades, tanto de la Liga Municipal Dominicana como de la Federación de Municipios. De FEDOMO. Sí, ahí estuvo los dos ejecutivos de esas entidades, el presidente de la Liga, el señor Víctor de Asa y el presidente de FEDOMO, Kelvin Cruz. Nosotros participamos porque estábamos haciendo una transmisión desde allá para hoy mismo la Super 7 y este canal también, desde la misma asamblea. Y el presidente, para que ustedes vean lo que se llama una persona con mucha dedicación a lo que hace. En la cena del jueves por la noche, llegó a las nueve y media de la noche, se sentó en esa cena amplísima y interactuó desde el podio y luego de la cena se sentó en la mesa presidencial, donde estaban los ejecutivos. Pero una vez el presidente terminó de cenar, que comenzó la sobremesa, el presidente se desplazó por toda la mesa saludar individualmente a todos los presentes. Le estoy hablando, yo no sé si David tiene los videos, le estoy hablando de 500, 600, 800 personas. Y saludarlo a todos y detenerse a hablar, a intercambiar brevemente con alguno. Ese es un trabajo que necesita dedicatorio. Y yo que estaba allí... Dedicado, dedicación y vocación. Sí, yo estaba allí observé que el presidente conoce a esa gente, por su nombre a cada uno de los alcaldes. Digo, bueno, pero es una memoria privilegiada. Y ahí el presidente, los alcaldes están muy satisfechos con la colaboración que han tenido del ejecutivo. Pero el presidente fue más lejos, le prometió más de los 4 mil millones que le había prometido, un poquito más, de acuerdo a cómo le salga el presupuesto del próximo año. Y mucha gente dice que el presidente anda joseando sus reelecciones con eso. Evidentemente. Para que su partido, el revolucionario moderno, tenga un buen desempeño en las elecciones municipales y también con mira las elecciones nacionales donde él pretende reelegirse. Pero pongo el énfasis en la capacidad de trabajo del presidente porque él terminó a las 3 de la mañana de esa actividad. Enfasis, mira... Y de ahí salió del hotel donde se estaba celebrando esa actividad a otro hotel donde durmió ya y a las 8 de la mañana estaba dándole apertura a la asamblea de la asociación de zona franca del país que tenía un evento internacional. Y ahí estuvo el presidente a las 8 de la mañana y se disparó con un discurso. Y una vez terminado eso, voló a Montecritte. Y en Montecritte, durante sábado y domingo, inauguró como 8 obras. Inauguró un tramo carretero, el inicio de la construcción de un nuevo hotel, la instalación de dos plantas generadoras de energía eléctrica, la terminal de gas natural. En fin, muchísimas cosas más. Entonces uno tiene que convenir en que este hombre, estamos en presencia de un hombre de particular capacidad de trabajo. Sí, no cabe la menor duda de que... Y así ha sido desde el inicio de su gestión, donde hay prácticamente días que ha tenido... Que ha estado en 8 actividades y hasta más. Y ha mantenido ese ritmo de una manera incansable. Dudo mucho que lo pare. Ya ahora, en este último tramo de su gobierno, donde ya definitivamente él será el candidato a la presidencia. Y eso implica en un proceso electoral, pues, un trabajo extra. Él definitivamente, o el gobierno definitivamente, ha puesto sus ojos de manera particular en los ayuntamientos. Incluso hay un rumor de que en los próximos días podrían pasar a el PRM de 20 a 25 alcaldes que son del PLD. Precisamente porque se han sentido, se han sentido cómodos con el apoyo que le ha dado el presidente de la República a nivel financiero. Y también incluso se habla de que, todos esos son rumores, de que incluso 10 diputados del PLD estarían pensando en cruzar para el PRM. Lo cierto es que ha tenido, o tuvo este fin de semana, una agenda bien dura el presidente de la República. Y yo diría que esa es su naturaleza, porque eso es lo que ha venido haciendo durante toda su gestión. Son pocas las semanas en lo que va de su gestión, donde el presidente de la República se ha quedado en su casa descansando. Prácticamente todos los días tiene una y dos actividades. Y me imagino que esa será la tesitura con que él seguirá funcionando en lo que resta de su gestión que finaliza en el 2024. Así es. Mire, los comentarios que hay del presidente con el asunto de la intención de buscar un nuevo periodo presidencial en la elección de 2024, no deben sorprender a nadie porque eso es algo que se ha hecho tradicional. Sí. Y yo pienso que es legítimo porque el presidente lo hace con mucha delicadeza. O sea, todo el mundo dice, ah, bueno, el presidente es reuniéndose con los alcaldes, buscando la elección, buscando llevárselo para su partido. Bueno, siempre que la política se haga con delicadeza y con escrupulos. Esos movimientos son válidos. Porque yo no creo que... Por ejemplo, yo hablé con el alcalde del municipio del Seibo. Y él me dijo, bueno, cuando yo llegué al ayuntamiento del Seibo, la basura la recogíamos en carretilla y en una carretilla tirada por caballo. Dice, hoy tenemos nueve camiones compactadores, un greda y dos volteos. Y eso yo se lo debo al presidente, que no ha dado un adicional al presupuesto ordinario a los fines de... Y hablé con varios alcaldes, hablé con el de Puñales de Santiago, el de Guayubín de la línea, el de Altamira, Puerto Plata. Y todos coincidieron en eso, en que están muy... De diferentes partidos, mundo. Sí. Que están muy agradecidos por la atención que el presidente le ha dado y la forma en que le ha ayudado a resolver los problemas tradicionales de los municipios que tenían cada año en diciembre, que venir al Congreso a que le aprobaran un préstamo en el Banco de Reserva para pagar el doble sueldo. Mire, yo le voy a decir lo siguiente, don Freddy. Yo, bueno, yo pondero el hecho de que ciertamente es indiscutible que ha habido un apoyo especial a los alcaldes. Ahora, don Freddy, después que usted ha sido uno o dos veces, alcalde de un municipio o de una provincia, con el apoyo de un partido político, yo no creo que el hecho de que ese es un... Cada quien tiene su derecho a hacer lo que quiera. Ahora, yo no comprendo que yo después de haber sido dos o tres veces alcalde de un partido, por un partido que te apoyó políticamente, entonces porque venga un presidente y te apoye en un momento dado, tú así cambias tan fácil. Por ejemplo, eso de Hanoi, yo eso no lo entiendo. O sea, 70 años siendo alcaldesa por el apoyo del PLD. De repente, el PLD se le da del poder y a menos de un año se te olvidó todo lo que hizo el PLD para que tú ganaras. Yo eso me lo encuentro extraño. Pero bueno, cada partido, cada persona es un mundo. Cada partido es un mundo. Así es. De todas maneras, a mí eso no me sorprende. Yo eso lo veo que lo hacen todos los presidentes cuando llegan al poder e intentan reelegirse, buscar su madre. Oiga lo que pasa, don Freddy. El intento del partido que está en el poder o de la oposición de atraer, de atraer gente a su partido y de fortalecer, eso es legítimo. Ok, eso es legítimo. Ahora, lo que a mí no me parece, a mí me parece una actitud desleal y muy arribista. Que luego de tú estar en un partido militando por 20 años mientras estuve en el poder y que ya el año de que el partido haya salido del poder ya tú decidas cambiarte de partido. A mí me parece eso como una forma de hacer política muy poca ética, por no decir una palabra, un poquito más difícil. Ahora, lo que está haciendo Luis Abinader fue lo que hizo el PLD. Sí. Lo que hizo el PLD. El PLD conquistó a muchísimos dirigentes y alcaldes y diputados del PRD, del PRM de la oposición, del Partido Reformista. El PLD también lo hizo. Ahora, lo que yo tengo que criticar, lo que yo tengo que criticar es que el PRM esté haciendo lo mismo que criticó. Porque yo me recuerdo a Milagros Ortizbos y hablo especialmente de Milagros Ortizbos porque es una política a la cual todo el mundo le guarda mucho respeto y la entiende como una política que hace un ejercicio decente. Entonces, yo vi muchas veces a Milagros Ortizbos y a muchos otros, incluyendo al presidente de la República, criticando al PLD. Incluso, doña Milagros decía, el PLD se encargó de destruir al PRD y el Partido Reformista, de destruir el sistema de partidos políticos. Y por eso fue que surgió el PRM. Sí. Y ahora, de repente, todas las prácticas que el PRM, el presidente de la República y Milagros Ortizbos, estoy hablando de dos políticos, uno que es el presidente de la República y otro que todo el mundo respeta en este país. Pues ellos criticaron duramente al PLD por esas prácticas y ahora la están asumiendo ellos. Pero, reitero, ¿a quién le dan que no coja? El PRM lo que necesita es fortalecerse y crecer. Si ellos, por cualquier dádiva, cambian de partido, bueno, pues ya hay. ¿Y usted sabe por qué yo no me sorprendo? Porque yo tengo muchos años viendo el accionar político dominicano y cada partido que llega al poder incurre en esa práctica. O sea, que ya uno lo ve como normal que el partido en el poder se agencie, que otro dirigente de otro partido vengan. Pero no solamente lo hace el partido en el poder, lo hace el partido en la oposición. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo. ¿Se ha visto cuántos dirigentes del PLD se han pasado para la Fuerza del Pueblo? Ahora mismo, hoy hay un comentario de que Camejo, ese de... Ramón Ventura Camejo. Sí, de Santiago. El exministro de la Administración Pública. De la Administración Pública. Que Camejo tiene un pie en la Fuerza del Pueblo ya. Y también el ex senador de Bonau. Ajá, así. El de Bonau es Nova. Nova. Feliz Nova. Feliz Nova. Que esos dos, en cualquier momento usted verá el anuncio de que renunciaron del PLD y se van para la Fuerza. Pero yo lo veo como normal. Ahora, el PLD, ¿no cree que lo tiene que hacer? Nada, eso es normal. Un partido que duró casi 20 años en el poder, ahora les toca estar abajo y la gente no le gusta estar abajo, le gusta estar arriba. Pero, 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 pero. Mira, don Freddy, don Freddy, eh, ya anunciaron dos que se va, ¿verdad? La semana que viene, o este dos semanas, el PLD va a anunciar una actividad en el cual ingresaron 20.000 porque esa era la dinámica los miles cada vez que se nos vayan dos dirigentes importantes vamos a hacer una actividad anunciando la entrada de 20.000 entonces se están yendo a veces no llegan a 20.000 se quedan en 19 pero bueno mire mundo hay un tema que no podemos obviar me refiero a la guerra del petróleo que se está dando en los mercados internacionales a partir de que la Unión Europea y el grupo de G7 anunciaron una veda una reducción del precio del petróleo ruso del que le compran a Rusia que es mucho y solamente le establecieron un mercado de 60 dólares el barril Rusia dijo que iba a suspender el suministro de petróleo a la Unión Europea pero ayer se hizo una reunión de la OPEC la organización de países productores de petróleo donde participó Rusia aunque no es miembro de la OPEC pero si es productor importante y acordaron mantener el ritmo de producción de producción y como una forma de ignorar la presión porque todo eso paso que está dando la Unión Europea es porque Rusia le está vendiendo al cuenta gota y cuando no deja de suministrarle por las presiones de la guerra de Rusia en Ucrania entonces la Unión Europea se defiende así a nosotros Rusia nos suspendió el el bombeo del gas natural y nos está reaccionando el petróleo bueno nosotros vamos a poner un precio a lo que le vamos a pagar y esa guerrita presiona mucho a Rusia porque Rusia es un país que económicamente está quebrado si bueno Rusia tiene una especie de paliativo porque tiene una serie de aliados especialmente China la India que son países que tienen un alto nivel de consumo y que le siguen comprando en cantidades importantes pero no cabe la menor duda de que esa guerra está provocando un desasosiego a nivel internacional que hay que buscar la manera de acabar con eso porque en cada decisión que toma Rusia o en cada sanción que toma la Unión Europea o Estados Unidos sobre Rusia lo que hace es que aumenta la crisis y la incertidumbre desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico así es si es una guerra que el buen juicio aconseja detenerla ya sí porque una crisis de suministro de combustible a esos países nórdicos a esos países fríos es un problema de prácticamente condenarlo a muerte exactamente y además además de un problema social incluso de hablamos de proteger la vida también esas sanciones lo que hacen es que el producto que el producto se incremente y que todos los combustibles se incrementen hoy los precios del petróleo abrieron en los mercados internacionales con un precio estable que se verificó el viernes 80 dólares el barril del referente Texas para Occidente y 85.9 casi 86 dólares el barril para Europa porque oiga don Freddy lo mismo que pasó aquí por ejemplo nada más que tomar el ejemplo de lo que pasó aquí con el pollo y el cerdo apareció la fiebre porcina se paró la venta de cerdo se incrementaron los precios del pollo porque aumenta el consumo aumenta la demanda entonces pasa lo mismo con el gas si tú le pones algún tipo de sanción a algún combustible o hay algún problema de suministro de algún combustible eso necesariamente va a incrementar el precio de los otros aparte de que cuando hablamos de que tú de que no todos los países están preparados para recibir un tipo específico de 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 producto porque por ejemplo si aquí deja de llegar el derivado del petróleo bueno hay hay plantas que son que son a gas no todas pero aparte de eso los vehículos no todos son a gas y eso definitivamente arma un lío del carajo entonces la dificultad en cualquier combustible definitivamente causa un caos mundial así es con su permiso vamos a ver los comerciales no 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 Gracias por ver el video.